Bueno, nos visita Daniel Burone Rizzo para seguir hablando del gran balance de lo que nos dejaron los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Dani, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Mariam? ¿Bien? ¿Trajiste más medallas? Sí, trajo más medallas. Sí, sí, gracias tuya, ¿no? Pero nos adueñamos un ratito. No, por supuesto, sí. Un oro que realmente nosotros queríamos que lo ganara el equipo argentino de rugby, los Pumitas, y que terminaron ganándolo. Y bueno, hoy viene uno de los referentes y vecinos de Tigre, hablamos de Ramiro Costa, a quien le damos la bienvenida y por supuesto felicitarte. Muchas gracias por la invitación y nada, bueno, gracias. Bueno, cumplieron, ¿no? Sí, linda. A ver, ¿dónde la podemos ver? ¿Ahí? A la 1 llegás, bueno, yo te la muestro mientras. Pero contanos, digo, las primeras sensaciones. Esta ya está, esta queda para toda la vida. Sí, esa la tengo, nos dieron una cajita y la tengo ahí guardada. Sí. Bueno, gracias por traerla, ¿no? Porque no debe salir a ningún lado, hay que cuidarla ahí. Sí, sí. Hermosa. Es lo que nos dicen algunos. Muy linda, ¿eh? Muy linda, no había visto ninguna. ¿Vos sabés que algunos deportistas nos dicen, ¿tengo que llevarla? O sea, no, no, si querés no la traés, pero porque a veces tienen miedo, ¿viste? La perdés y es irrepetible, ¿no? Habíamos hablado con él una semana antes de comenzar los juegos y le habíamos preguntado a ver qué posibilidades tenían. Y él nos decía, bueno, hay que ir paso a paso. Pero se tenía mucha confianza, ¿no? Sí, sí, sabíamos el día de hacer un torneo exigente y nada, nos preparamos muy bien. De hecho, después vamos a estar viendo los resultados, pero ganaron de punta a punta todos los partidos. Sí, no, el primer día era, me parece, cuando más nervios teníamos porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Pero bueno, después del primer partido, me parece, o del primer día, se fueron un poco los nervios y nos pudimos acomodar al torneo. Había un poco más de nervios de lo habitual, tal vez por esto, por lo que generaron los juegos, que tal vez nadie lo imaginaba. E incluso para ustedes, digo, jugar en San Isidro, con lo que implica, y la cantidad de gente que los iba a ver. Había, era el furor puma por verlos a ustedes, era lo mismo, no era, bueno, el Seven, los chicos, no. Era un apoyo contundente, ¿eh? Sí, no, era algo que no nos imaginábamos, que no iban a ser los juegos. Y bueno, más que nada acá en Argentina, estuvo muy bueno, personalmente siento que estuvo bueno que haya sido acá, porque estaban toda mi familia, los amigos, la gente más cercana. Y nada, eso lo hizo también muy especial y nada, un torneo único. ¿Y generaba un poquito más de nervios, de ansiedad tener toda esa gente en las tribunas? Para mí generaba, sí, generaba algo, no sé bien cómo explicarte, pero generaba un plus, algo que tenías que ver un poquito más. Eso yo en algún momento lo dije, digo, para los chicos también debe ser tanto respaldo, para ellos y tantas disciplinas, que les fue tan bien. Te generaba un extra de decir, bueno, no puedo fallar todo este apoyo que recibo, ¿no? No, sí, la verdad que fue un sacrificio grande y nada, también la familia, por ahí no se nota, pero también apoya y hace sacrificios, así que nada, fue muy bueno. Ahí estamos viendo justamente imágenes del triunfo 24 a 14 contra Francia, la final, ¿no? Donde obtienen la medalla de oro. Cuando suena el siluato, ¿qué es lo primero que pasa por tu cuerpo? No, la verdad una mezcla de sensaciones, felicidad, emoción, todo muy mezclado y nada, yo justo había salido. Y nada, entré corriendo a la cancha para abrazarme con todos y a festejar, era lo único que pensaba. Habías hecho el cuarto try, ¿no? Del equipo. Sí, creo que fue que metí ahí el último try y ahí a los minutos salgo y nada, ahí salí corriendo para abrazar a todos. ¿Cuánto lleva de preparación y cuán distinto es, va la pregunta de ignorante, pero que tal vez mucha gente se la hace, ¿no? ¿Cuán distinto es por las dimensiones, porque son muchos menos, jugarlo así, ¿no? En la modalidad de seven al rugby tradicional que juegan habitualmente. ¿Y cuánto llevó para acostumbrarse que tenga este resultado de victoria? Sí, fue un proceso larguísimo, empezó hace tres años y nada, chicos empezaron antes, después. Eso fue variando, pero fue largo y creo que fue duro, la preparación fue muy dura y me parece que valió la pena. Y nada, en comparación al 15, me parece que como vemos un equipo más reducido, se hacía difícil quedar en la lista y nada, generaba mucho más competencia y preparación en serio. ¿Hay menos margen de error en este? Digo, porque un pase malo o algo y hay que empezar a correr, yo lo veía correr a usted, digo, no sé cómo hacen, pero no llegás más. Aparte de tantos partidos en tan poco tiempo. Tan poco tiempo uno atrás del otro. Sí, hay que estar un poco más en los detalles, no se te puede pasar ninguna porque un error y es un traje en contra. Así que nada, tuvimos que estar concentrados, el poco tiempo que duraba el partido, al 100%. Ahora, Mariano te preguntaba por el seven y yo te tengo que preguntar, vos sos centro de BA, ¿correcto? Sí. A partir de esto, ¿qué te va a tirar más? ¿El rugby de 7 el seven o de 15? Sí, me habían preguntado, pero me parece que yo no tengo ninguna preferencia, por ninguna de las dos. Me divertí jugar las dos, disfruté mucho jugar el seven, la verdad que es muy dinámico, muy divertido. Y por otro lado, el 15 también me encanta y nada, también lo disfruto mucho. Vos hablás de tres años de trabajo, ¿vos tenés 18? Sí. O sea que a los 15 años empezó este trabajo. Empezó hace tres años, sí, yo arranqué igual hace un año y medio, más o menos. Y nada, pero como te dije, algunos chicos empezaron al principio y llegaron al final y nada, y otros fueron quedando en el camino. ¿Te parece Mariano que repasemos un poquito cómo fue el camino hacia la medalla de oro? ¿Cómo fueron ganando los primeros partidos que tienen que ver con la ronda de grupo que terminó el mismo día que ganan la medalla por la mañana con Estados Unidos y posteriormente la final con Francia? Vamos a compartirlo. Dale. Ahí tenemos, en placas, los resultados. Increíble. El primer partido, Samoa. Vos uno dices, Samoa es potencia. Es más, me estaba diciendo fuera de cámara que Samoa dejó afuera a Australia. O sea, Australia no clasificó porque Samoa le ganó. Sin embargo, Argentina le hizo 50 tantos, 57. Segunda presentación contra Japón, 45 a 0, otra goleada. Tercer partido, acá es el que vos decías Mariano, que realmente fue picante. Un 29 a 12 contra Francia. Picante, pero lo digo bien, con espíritu olímpico, porque fue noble al final, hubo alguna jugada polémica, pero los Pumas se comportaron muy bien. Se comportaron. Se comportaron muy bien. Después venía... Yo daba para pudrir la mano, pero ellos la bancaron, pusieron autoridad y dijeron hasta acá. Vos sos de separar, ¿no? Sí, soy más de separar, no... Si está muy picante, ahí... No hay otra. No hay otra, pero si no, trato de separar y calmar un poco las cosas. Y los dos últimos resultados, bueno, contra Sudáfrica, siempre también otra de las potencias. En este caso, bueno, se le ganó cómodamente 34 a 5, partido que yo pude ver. Y el último, contra Estados Unidos, que era la previa a lo que fue la final. Si ustedes perdían con Estados Unidos, igualmente estaban clasificados. Y de hecho, estaban perdiendo en un momento. Uno piensa, estaban relajados, quizás aflojaron un poquito, porque sabían que después tenían que jugar la final con Francia. Sí, me parece que pasó eso. Nos relajamos un poco. Ya, aunque no queríamos, teníamos un poco en la mente la final. Y tratábamos de... Nada, en un momento cuando se nos vino, tratamos de enfocarnos, porque no estábamos haciendo el sistema. Me parece que ese fue el error, no estuvimos haciendo el sistema en el partido. Y nada, creo que después al final, haciéndolo, pudimos dar la vuelta y ganarlo. Y de la forma que lo ganaron. Digo, ¿cuántas cosas han pasado y te han pasado este año? Porque nosotros inclusive lo vimos acá. Desde que te recibió el intendente de la ciudad donde vivís, Julio Zamora Antiglia. Y posteriormente a eso, después te recibe el presidente de la nación, Mauricio Macri. Sí, ahí en los Juegos. Exactamente, después de los Juegos. ¿Esperabas todo esto? No, la verdad que reconozco una buena actitud de ellos, reconocer el trabajo que hicimos. La verdad que está bueno. Nada, con el intendente la verdad fue un día que la pasamos bien, previo a los Juegos. Y nada, después con Macri tuvimos un desayuno ahí en la quinta. Largo, porque fue el día que los esperamos en el cenar. Claro. Es el que llegaron como a la una del mediodía. Y cómo es esto de participar en un Juego Olímpico, digo, porque tiene un espíritu distinto que cualquier otro torneo, ¿no? Tiene su cuestión especial el Juego Olímpico. Sí, está bueno porque convivís, a diferencia de otras competencias, convivís con todos los deportistas. Y nada, convivís ahí, podés hablar. Y nada, tenés actividades también. Nosotros al principio jugábamos mucho al fútbol tenis, que había una canchita y nada, la pasamos bárbaro. Y nada, después tomó mate, se acercaba alguno también. Y sacás experiencias de esos encuentros que te suman, que yo no sé si te vas a poner detalladamente a ver cómo entrenan en otras disciplinas, pero te terminás nutriendo tal vez de deportes que uno ni se imaginaba de ponerse a charlar con alguien ahí, ¿no? Sí, no, la verdad que por ahí hablando con otra gente de otro deporte, encima de otros países, por ahí te quedás sorprendido, por ahí no sabías bien de qué se trataba. Yo estuve hablando con un ayudante y nada, la verdad que empecé hablando así. En un momento me colgué y estuve hablando, no sé, dos horas tomando mate. Y nada, estuvo muy bueno. Claro. Y también el hecho de que en estos juegos, a diferencia de los otros, donde termina la participación de un deporte, de un país, se vuelven a su casa, acá se tenían que quedar hasta el último día. Sí, algunos países después de su competencia se volvieron a sus países. Y nosotros en cambio, toda la delegación argentina nos quedamos hasta el último día de los juegos. ¿Cómo continúa ahora? Porque ustedes terminan este ciclo, tienen 18 años, pero después continúan. Ustedes son jugadores de rugby y uno los ve que van a ir creciendo. Pladares, Pumitas, ¿cómo continúa? ¿Dónde tienen posibilidad de insertarse? Sí, ahora este grupo de Pumitas 7 ya no nos vamos a juntar más como equipo. Eso sí, nos podemos ver en alguna concentración de 15, porque ahora seguimos en el sistema de pladar y lo que quedan son concentraciones en preparación para los mundiales del año que viene y del otro. ¿Qué significa ponerse la camiseta de los Pumas? Digo, porque se cumple un sueño, uno cuando arranca, te gusta el fútbol, el básquet, soñás con ponerte la celeste y blanca. Para ustedes, la de los Pumas, es de esas camisetas que tiene una cuestión especial, ¿no? Sí, era un sueño desde el principio. Al principio lo veía muy lejano, algo muy difícil. Y nada, cuando hicimos la entrega de camisetas, se me puso el lápiz de gallina y no lo podía creer. Estaban dando la camiseta de los Pumas para tenerla. ¿Algún referente de los Pumas? Pienso en Nico Sánchez por... Máximo Bolivar. Sí, por los logros que tuvo, yo veo como el sacrificio que tiene, la humildad, más que nada también. Nada, me parece que es un ejemplo para el mundo y también para toda Argentina. Preguntarte por ese momento, no tan esperado, que es cuando te ponen la medalla en el pecho, la medalla dorada, y que empieza a sonar el himno, ¿qué se siente? ¿Qué pasa por tu cabeza? Y lo que se me pasó por la cabeza en ese momento fue mucha felicidad, mucha emoción. Y nada, me ponía a pensar en los momentos más difíciles, por ahí, más duros de entrenamientos, o también sacrificios de viajar, de dejar cosas de lado. Y nada, una felicidad enorme. Yo siempre destaco a lo de ustedes porque se deja todo de lado, pero no al estudio. Ahí se sigue estudiando, ¿no? No, sí, yo sigo con el estudio. Nada, ahora estoy estudiando Administración de Empresas y en unas semanas termino el año. Pero nada, también... Y hay que rendir, y hay que estudiar, y hay que entrenar, y no se afloja. Sí, todo completo. Está bien. O sea, ¿pero no les tiene un poquito más en consideración? En la facultad no... No, por lo menos... Ya, píale un poquito, que tengo la de onda. Claro, mirá, ¿sabes lo que costó? No, sí, por lo menos en mi facultad yo hablé con los profesores, y nada, me tuvieron muy en cuenta, me entendieron, y nada, no tuve ningún problema con el tema de parciales. Bien, bien, muy bien. Y otra de las cosas para destacar también, me parece buena, fue la apuesta de San Isidro, que en sus dos sedes obtuvo medalla de oro, en el Club Náutico de San Isidro, con el NACRA y la Goya, el anexo del CACI con el RACI. La última, por mi parte, la superficie sintética. ¿Está bueno o no está bueno? ¿Te raspás más? ¿Duele más? Eso sí, te raspás más. Sí, te caes y te podés raspar todo. El último día estábamos todos con frutillas y no podíamos dormir, porque dolía mucho. Y nada, después es una superficie más dura que la de Césped. Y nada, nosotros ya tres meses antes de los juegos veníamos entrenando ahí, así que nos fuimos acostumbrando y nada, te acostumbras. Tanta frutilla valió la pena para traer esta, ¿no? Sí, sí. Bueno, felicitaciones, gracias, gracias por venirte a charlar un rato con nosotros y para compartirlo con la gente un rato, ¿eh? Sí, acá me pide el director un ratito más. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Así que, además, el que en su vida va a poder tenerla cerca esta, ¿no? Ni el prueba con el CACI, prueba con cualquier cosa, pero no. Nosotros por lo menos acá la disimulamos y la tocamos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. Sabemos que estás con el tiempo realmente justo por tu estudio. Gracias por todo lo que dieron y gracias por esta medalla para la Argentina. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Gracias, Dani. De nada. ¿La seguimos la semana que viene? Dale. Nosotros a una pausa muy breve, no se vaya, ya seguimos en Somos Noticias. Ya estamos.